Un profesor de matemática, yo odio las mates, no me gusta nada Todo lo que tenga que ver con numeritos y mates Me tira para atrás, no me gusta Puedo entender a quien le guste, pero personalmente a mi no Me estoy rayando mucho porque no encuentro la ostraca Te reviento, Avian, te reviento, eh, te reviento Eh, gente, ¿dónde mierda está la ostraca? ¿Para coñas? Pero lo de las mates encima tiene un porqué, ¿vale? Yo tengo una cosa maravillosa ¿Vale? Y es que los dilésicos también somos persianas Así que donde tú has puesto 7 por 3 más 1 menos 4 Yo en mi cabeza he leído 7 por 3 más 1 más 4 ¿Cómo que me 24? ¿Cómo que 24? Pero es eso, o sea, uno de los problemas que tenía yo Era eso, la dislexia No es que se me den mal las mates Sino que a lo mejor Te hago algo totalmente distinto De lo que me hayas pedido Ahora, gente Espérate un momento Ahí me falla algo Ahí me falla algo ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate Espérate un momento A ver, a ver, a ver A ver, a ver Es 18 Claro O sea ¿Has intercambiado ¿Has intercambiado un signo? Porque, a ver Cuando es 7 por 3 más 1 menos 4 Es como si el 7 por 3 estuviese entre paréntesis Y ese resultado se suma a 1 Y una vez que sumas ese 1 lo restas en 4 Claro El orden de importancia O sea, yo siempre lo explico así Es como lo de los paréntesis ¿Ves? Pues, te ha pasado lo que me ha pasado a mí Te ha pasado lo que me ha pasado a mí Que yo Yo intercambio símbolos Yo intercambio símbolos El problema con las mates es ese Que yo cambio símbolos Que yo cambio símbolos Ya no Yo también me había rayado En plan ¿No me salen los cálculos? Venga, chat Tirarle algo difícil Avian, no sé cuántos años tienes Pero Él concretamente Tiene edad Sí, se me ha olvidado Pero sé que tiene más de 25 Yo también acabé con mis estudios Entonces ¡Estelian, que por fin no eres el peque! ¡Estelian! ¡Estel! Enhorabuena, tío Ya no eres el peque Tío, a mí me pones un No sé ni No sé ni cómo No sé ni qué es eso ¿Qué coño es un logaritmo Neperiano? ¿Por qué tiene la palabra Nepe En el nombre? Accordado ¿Qué泙í? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ha pasado una cosa muy extraña Espérate ¿Esto qué es? Ah, esto es un... Esto es un local... Ah, no, esto es el natural A ver, quiero ver un neperiano, por favor Ah, bueno Hago la comprensión Venga Pasársela Que me hace ilusión Pasársela Quiero ver cómo mierda se ve en recto Que yo lo he visto en alto Estoy fuera coñas ¿Alguien sabe dónde mierda está esto? Eh, si pones... Eh, si pones... Raíz Unicode Te aparece en Google Y puedes copiarlo y pegarlo aquí Pues así te lo digo Voy a... Voy a buscarlo en Google ¿Dónde mierda está...? Eh... Esta ostraca A ver... Ay, no Es que la he liado, espérate A ver... O... O... Traca Cago en Dios ¿Por qué el juego sabe...? Ay, ¿por qué Google sabe lo que iba a buscar? ¿Google? ¿Google? ¿Por qué lo primero que me has recomendado justamente es esta? ¿Google? Te pego ¿Por qué tienes micro? ¿Te escuchan? ¡Oh, no! A ver... Eh... ¿Pero ya hemos estado ahí? ¿Pero ya hemos estado ahí? ¡Qué guay! Vamos a volver, ¿yo qué sé? A ver, según esto A ver, yo he He echado un cable A gente, en según que cosas ¿Vale? Porque Si que Me ha llegado a interesar Relativamente Según que cosas ¿Vale? De las mates y demás Pero no sé Yo es que personalmente No Aquí hay algo No sé 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 Ahm... Aquí está Vale Vale ¡Gracias! Tendré cuidado, aquí hay mucha seguridad ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me da una rabia cuando pasa esto! ¡Gracias! ¡Avisadme en cuanto la encontréis! ¡Aquí no veo a nadie! ¡Mantened la guardia! ¡Quiero que aparezca! ¡Vale! ¡Vamos a la niña, mi tortita! ¡Hala! ¡Va por culo! ¡Ah, bueno! No, ehm... Avian, que le gustan las mates Entonces estaban hablando de cosas de mates ... 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 ¡Vamos! Claro, ¿no? Por eso lo primero que he empezado diciendo es Yo no sé cuántos años serás Pero ten en cuenta que le estás pidiendo Que te digan cosas difíciles A gente que Que tiene de 20 para arriba ¿Está chiquito? Oye, pero si tú no estabas ni siquiera Si tú no estabas ni siquiera ¿De qué te quejas tú? ¡Eh! ¡Si no estabas! ¡Si no estabas! Chiquito y mal en mates Claro Pero ahora sí Ya, pero ya ha pasado Ya, ya no estamos en eso ¡Eh! ¡Eh! ¿De qué hablas tú, Euribortai? Exacto Una de las cosas que Que más me hubiese interesado A mí aprender Porque ahora voy a depender Total Pero totalmente O de aprender de alguna forma O de Que me lo lleve otra persona Justamente es Sobre esas cosas O sea Porque el tema números No recae solamente En 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 Uy Voy a hacer la compra del mes O de la semana O de tal No Sinen muchos porcentajes De muchos impuestos Y muchas cosas De Muchas cosas Que yo personalmente Me pierdo Me pierdo Y muy Y muy rápido Porque soy muy malo Para los números ¡Vamos! Oye, pero ¿por qué le dices que está cayendo en picado y sin frenos? Me parece muy feo por tu parte Tienes una blockchain en la cara Me parece muy feo por tu parte ¡Gente corre! ¡Gente corre! ¿Por qué? Porque este es nivel 80 y este es nivel 94 Tendría que haberlo mirado antes El santuario de Olimpia Donde los mejores atletas buscan la fama y la gloria ¡Gente corre! Por favor, gracias ¡Gente corre! Vale ¿Hay algo más? Sí Ahora va a venir, por cierto, el lugar más coñazo de todos Arcadia Que es enorme Es enorme la cabrona ¿Qué pasa? Os meto un sopapo o algo Os hago Me hago un sopapo o algo Os hago un... Que suene en plan ¿Sabéis lo que tengo yo? ¿Sabéis lo que tengo yo? Gente, ¿sabéis lo que tengo? Tengo hambre Tengo hambre Son las cinco y media de la tarde Tengo mucho hambre Te voy a poner una demanda judicial Denúnciame Pero antes ven Porfa Por fin Es un tipo de interés ¿Pero qué pasa? Se nos ha... ¡No! Juntado ¿Todo o qué? Pues mira, toma por culo Nos vamos todo el mundo a comer algo Venga Descanso, ¿eh? Descanso Ahora vuelvo Pues voy a comer también Venga Toma por culo Todo el mundo fuera de aquí ¡Ama come! Casi aprovecho Y me subo unas latitas Ahora vuelvo Pero descanso no muy largo, ¿eh? Descanso no muy largo Descanso de... Dos minutitos Como mucho Me encanta Dice alguien A comer Y decimos Venga, jódete Ahora todo Total Un lemon Exacto Ahora me traigo Un lemon Un beso